Lo que hemos detectado es que hay 37 áreas en toda la Comunidad de Madrid donde la incidencia es muy superior. De hecho, estamos hablando de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra gravísima, y por tanto nos vemos en la obligación de tomar una serie de medidas sobre estas áreas específicas para contener su propagación, la propagación del virus, y que éste llegue a otros distritos y a otras zonas de la Comunidad de Madrid. Lo que necesitamos sobre todo es poner medidas para que se cumplan las cuarentenas, un problema que estamos detectando, que también se está produciendo, y de esta manera proteger a todos los ciudadanos. Necesitamos saber, por tanto, quién está contagiado y cómo cuidarle. Para ello vamos a realizar un millón de test, concretamente sumando a todas estas personas, estamos hablando de 858.193, y a todas ellas nos gustaría realizarles en un periodo muy breve de tiempo, durante la próxima semana, estos test, estos nuevos antígenos que hemos comprado en la Comunidad de Madrid. Tenemos que tener en cuenta, además, que este volumen de personas equivale al 13% de la población de la Comunidad de Madrid y, sin embargo, al 25% de todos los contagios. Para eso vamos a tener que aplicar medidas de restricción de movilidad, que sabemos que son medidas extraordinarias, pero muy necesarias, y de esta manera así hacer más efectivas las cuarentenas y también evitar la propagación de este virus. Y, sin embargo, lo que vamos a tener en cuenta a la hora de estas restricciones es que no podemos perjudicar a la movilidad para las personas que necesitan ir a su puesto de trabajo, a una citación judicial o ir al colegio. También, como saben, el lunes el presidente del Gobierno se reunirá con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El presidente Pedro Sánchez estará aquí en la Real Casa de Correo. Y las dos administraciones vamos a estar trabajando unidas para evitar que siga creciendo el virus en una comunidad y en una capital como la nuestra.